Teleproyecto, arquitectura en televisión, declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. NAUF presenta en Argentina. NAUF Diamant. La placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. El Colegio de Arquitectos de la provincia del Neuquén llama a Concurso Nacional de Anteproyectos abierto a una sola prueba y vinculante para la construcción del Centro Cultural de la Legislatura. Fecha de cierre, el 18 de noviembre. Inscripciones y bases en Internet. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 4, informa que ha postergado la fecha de cierre del concurso nacional de ideas no vinculante para la renovación del área Centro de San Isidro y desarrollo de su centro comercial a cielo abierto hasta el 11 de noviembre. Consultas, bases y condiciones en el sitio web. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyectos sinónimo de arquitectura en televisión e Internet. Desde 1991, compartiendo en forma ininterrumpida con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Nos encontramos en Jujuy, una provincia que en los últimos 10 años ha ido transformando su cultura de una arquitectura colonial a otra contemporánea, pero manteniendo un equilibrio con la identidad local. Se nota esta presencia y a partir de este momento dialogaremos con autores de esta transformación. Bueno, yo creo que es una recomendación importante para la matrícula de los arquitectos, asumir desafíos políticos. Entender el fenómeno urbano, pero también creo que una dosis de compromiso que tenemos que asumir los arquitectos. En general, los arquitectos estamos capacitados y creo que son el profesional ideal para tomar las riendas en la ciudad, en los consejos deliberantes o en los departamentos ejecutivos. No solamente en la caracterización de las secretarías de obras públicas o servicios, para dar un ejemplo. A veces hay obras que se pueden desarrollar con cierta magnitud y a veces hay pequeñas intervenciones, no por eso menos dificultosas, como puede ser, por ejemplo, la biblioteca del Faro del Saber, después de la pasarela. Ese pequeño espacio, pero tan bien resuelto. Bueno, así es. Nuestros equipos trabajan con esa premisa también de llevar este tipo de equipamientos nuevos a sectores muy postergados, como una iniciativa también para contener a sectores donde la droga, el alcoholismo, muchos problemas sociales, pegan muy fuerte. La repercusión es también un uso intensivo y un elemento para contener a muchas familias que están todavía muy lejos de tener acceso a internet o a todas las facilidades que puede tener una biblioteca abierta a la comunidad como esta. Para el proyecto de la biblioteca y la pasarela en el barrio Punta Diamante había varios problemas concretos que tienen que ver con la gente que vivía en ese barrio. O sea, en un primer lugar, la pasada para el río de la gente que vive ahí hacia la escuela que estaba en la otra margen, por un lado. Por otro lado, el barrio limita con el cementerio, que es propiedad de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y lo que se buscaba con este proyecto es que a través de un mismo elemento, darle la mayor cantidad de soluciones posibles a este problema. Entonces, por un lado apareció el tema de la pasarela. Se vincula el acceso sur y permite la circunvalación del casco histórico hacia la zona norte de la ciudad, sin pasar por el área central. Y la pasarela fue lo último que se hizo. Y bueno, había cierta inquietud de los vecinos, inclusive varias veces se movilizaron, exigiendo de alguna manera que se construya tal cual era el proyecto municipal. Así que bueno, tuvo sus inconvenientes para ser construida tal cual fue diseñada, tuvo que ser retocada por los ingenieros. Pero básicamente la idea de tener una pasarela con diseño, que le aporte calidad al espacio público, en un barrio absolutamente marginal, bueno, nos permitió que la gente se involucrara y que la gente le empezara a querer a la pasarela aún antes de estar construida. Esto es lo que nosotros denominamos urbanísticamente el eje Sibisibi, que arranca de la intersección con el río Grande, en la punta del diamante, y tiene toda una travesía urbana de casi dos kilómetros, que esta pasarela permitiera el cruce de lo que va a ser la avenida de circunvalación del casco histórico de la ciudad. Hoy ya es una calle con una circulación donde circula el transporte público, una circulación importante, de hecho es el único acceso vehicular que tiene el barrio directo, pero está proyectado acá la avenida de circunvalación de la ciudad. Y eso nos generó esta gran esplanada de llegada al barrio, que conforma un mirador hacia la punta del diamante, que tiene un valor simbólico muy importante. Acá se realizó la primera fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y como podrán ver, también siempre se tuvo la premisa de que la pasarela tenía que cumplir con los requisitos de accesibilidad para personas con dificultades motrices. Y junto con eso estaba vinculado el tema de la rampa de la pasarela. Y por el desarrollo que tenía esa rampa, daba lugar como para que exista otra función, ya que íbamos a hacer una estructura importante. A partir de ahí, esto se enmarca dentro de lo que el intendente había planteado en la campaña, que eran los faros de saber y las bibliotecas, digamos, descentralizadas en los barrios. Entonces, fue la oportunidad para empezar con esa política. Esta transformación urbana también la estamos intentando fortalecer con las modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano. Se apuesta a toda una renovación urbanística del tejido urbano de ambos lados del río. Yo creo que nosotros definimos claramente una ciudad que tiene una vocación integradora, que es tan amplia en sus contenidos, que permite una fuerte inmigración de los países vecinos de Bolivia y ahora cada vez más integrados con Chile a través del Paso de Cama, lo que permite que sea una provincia y una ciudad con fuertes contenidos andinos y que también, bueno, tenga como todo el resto de nuestro país un fuerte componente de la inmigración que vinieron de los barcos. Acá se da una confluencia muy fuerte de etnias, de razas, de creencias. Es una manera de acercar a la gestión municipal a los barrios más necesitados y marginales de la ciudad. El programa de una biblioteca es una biblioteca que tiene aproximadamente 400 metros cuadrados pensada en un primer momento para que sea esa biblioteca abierta, o sea, que la persona pueda buscar sus libros y atenderse. O sea, que no necesita la intervención del bibliotecario para eso. La apuesta del municipio de traer la cultura a los barrios, también quisimos que la obra fuera un referente desde el punto de vista arquitectónico. Es un partido muy sencillo, se desarrolla sobre una planta triangular con un patio central que articula los distintos espacios que hay dentro de la biblioteca con un entrepiso administrativo en la parte más alta, la parte de almacenamiento, depósito y libro, la parte de informática y el salón de lectura. Todo en hormigón, hormigón a la vista. Lo interesante que tiene es que al ser una planta triangular, es como que el edificio no tiene ni principio ni fin. Entonces es como un espacio continuo, es como si un tubo lo hubieses dado la vuelta y lo hubieses conectado. Sumado a que el techo de la biblioteca es la pasarela, entonces tienes tú una serie de situaciones espaciales muy diferentes en cada punto en donde estés parado. En la incorporación del patio como un elemento de aire y luz y dado que es un barrio complicado, hacia afuera es lo más cerrado posible por cuestiones de seguridad. Entonces toda esa vida interior está en ese patio. También hay otras funciones que tienen que ver con la contención de los niños del barrio. Entonces hay ciertos talleres y ciertas actividades que sobrepasan el uso de una biblioteca normal, que eso es lo más interesante que tiene el edificio este. Hay veces donde la arquitectura no tiene protagonismo. Su función, como en este caso, es cedérselo al paisaje. Dialogaremos con el autor de esta obra que ya ha sido apropiada por la gente del gobierno. Desde la municipalidad se trató de aprovechando todas las particularidades que tiene esta ciudad en cuanto a su paisaje, topografía y su implantación. Se trató de ir generando las distintas mesetas que hay dentro de la ciudad, que por suerte existen varias, de ir generando esta especie de miradores donde simplemente generar algún equipamiento para poder contemplar el paisaje. Eso era lo único que necesitaba, el lugar donde estar. Entonces el tema era qué hacer con semejante paisaje. Entonces, bueno, lo que se decidió un poco fue, primero que todo, tensionarlo al espacio para generar dos esplanadas en las cuales se pueda generar este espacio entre la calle, el vecino y el paisaje propiamente dicho. Entonces, bueno, armamos dos sectores. Y en esos sectores simplemente lo que tratamos de hacer era nada, un simple gesto en el cual se pueda hacer como un dispositivo para enmarcar el paisaje. Tampoco queríamos que sean unos pórticos cerrados en los cuales no se permita la fluidez para caminar y demás. Entonces lo que hicimos fue, como estas cintas, desplazarlas para generar esa fluidez para caminar y, bueno, ¿no?, que sean lo mínimo e indispensable. Que sea muy poquita la acción concreta de las cosas. Entonces, bueno, nos dio como resultado estos pórticos. A su vez también le sumamos otros equipamientos que tenían que ver con sentarse para contemplar de vuelta el paisaje y unos sistemas de iluminación. Prácticamente eso, o sea, que la obra sea mínima, pero que nos permita apreciar esto que es lo más importante. Casi nosotros no tenemos nada que hacer, sino simplemente ese gesto. Hemos tenido una intervención urbanística importante en el área central y a partir de allí vemos la necesidad de transmitir estas intenciones en las nuevas centralidades y llegar a los distintos barrios de la ciudad. El barrio Alto Comedero es un barrio que se ha desarrollado a través de la vivienda pública, en la cual el espacio público no ha tenido un tratamiento acorde, la infraestructura pública tampoco, y creemos ahora que a través de esta apuesta y de esta propuesta hacia la comunidad de generar no solo la vinculación funcional entre los distintos sectores del barrio a través de esta avenida, sino también que esa avenida vaya articulando diferentes espacios enlazados en un parque lineal con distintas actividades y que sean el lugar de reunión de ese barrio, el lugar donde los vecinos se conozcan, se reconozcan y empiecen a admirar y a querer su propio barrio, sin tener la necesidad absoluta, como es hasta ahora, de volcarse hacia el área central para requerir ese tipo de infraestructura y ese tipo de servicio. ¡Suscríbete al canal! La idea de incorporar funciones a esta avenida y de generar un parque lineal se fue consolidando. La primera obra que realizamos fue una pista de skate, a la cual se le incorporó además equipamiento urbano, lugares de reunión, de escultura. Se incorporó las actividades deportivas, se fueron fortaleciendo también con la incorporación de los gimnasios urbanos, un playón polideportivo. Además, está prevista la construcción de un géiser urbano que va a incorporar el agua como tratamiento del espacio público, más allá de todo el equipamiento, pergolado, bancos y arbolado, que van a ir fortaleciendo estas actividades. ¡Gracias! 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 y de esta forma vamos llegando al final de la presente misión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e Internet. desde 1991, compartiendo con todos ustedes ininterrumpidamente, semana a semana, la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Hoy, desde la ciudad de San Salvador de Jujuy, a donde hemos venido a registrar qué se está desarrollando dentro de la capital jujeña. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4, informa que ha postergado la fecha de cierre del Concurso Nacional de Ideas no vinculante para la renovación del área Centro de San Isidro y desarrollo de su centro comercial a cielo abierto hasta el 11 de noviembre. Consultas, bases y condiciones en el sitio web. Archivos activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos activos, muebles de trabajo. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consígala por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Oquipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Oquipinti, tecnología en placards. Fue una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com